¿Y qué pasó maniga? Se te rompió la liga Hablaste mierda de mí, aunque en el fondo me admiran Pa' aquellos que me dicen negro cuando saca otro tema Claro que estoy de vuelta con el flow que lo quemas Ellos no creyeron en mí, pero yo nunca dudé Me pisotearon la mano, aunque yo los ayude Hasta les dije comer, hasta les dije beber A mí no me hable paja papi que yo te vi crecer Me les aparto por falso y juran que es por envidia Pero que voy a envidiar si no hacen lo que yo hago Esto no es un halago, es valorar mi trabajo Aquellos que me conocen saben que vengo de abajo Ahora sí pueden decir que son agrandados Pero qué hicieron cuando les dije que me apoyaran Buscaron el palo que más sombra les diera Y el verano lo secó y el mío fruto les dio Cuando me expreso parece que soy un preso Preguntan por qué de tantas barras que les meto Yo no soy rico mi pana, pero me siento millonario Porque las bendiciones de Dios me llueven a diario Y qué pasó maniga, se te cayó la liga Hablaste mierda de mí, pero en el fondo me admiran Pa' aquellos que me dicen negro cuando saca otro tema Claro que estoy de vuelta con el flow que lo quemas Que en el guaviare no hay talento, no es así mi pana No te sorprendas cuando llegue un mejor mañana Y qué pasó maniga, se te cayó la liga Hablaste mierda de mí, pero en el fondo me admiran Pa' aquellos que me dicen negro cuando saca otro tema Claro que estoy de vuelta con el flow que lo quemas Que en el guaviare no hay talento, no es así mi pana No te sorprendas cuando llegue un mejor mañana Estamos de vuelta, es lo que a ti te molesta Ellos te arrastraen hambre y yo les traje la receta completa ¿Dónde calles? ¿Cuál es el detalle? Evite el raye cuando el negro lo esté jugando Es mejor que calle Tengo el apoyo desde arriba más que suficiente Y de unos cuantos que me apoyan entre tanta gente Sueno renovado, aunque pensaron que el niga se había acabado No hay dosis que soporte el virus que les traje Mejor póngase la pila y deje su visaje Invierta en su sueño que el tiempo le cobra peaje Si no entiende busque traductor pa' este lenguaje Y qué pasó maniga, se te cayó la liga Hablaste mierda de mí, pero en el fondo me admiran Pa' aquellos que dicen negro cuando saca otro tema Claro que estoy de vuelta con el flow que lo quemas Que en el guaviare no hay talento, no es así mi pana No te sorprendas cuando llegue un mejor mañana Y qué pasó maniga, se te cayó la liga Pa' aquellos que dicen negro cuando saca otro tema Más claro que estoy de vuelta con el flow que lo quemas Más que en el guaviare no hay talento, no es así mi pana No te sorprendas cuando llegue un mejor mañana Y qué pasó maniga, se te cayó la liga Pa' aquellos que dicen negro cuando saca otro tema Ya saben cómo estamos El flow que virus está en la casa Y qué pasó maniga, y qué pasó maniga Y qué pasó, y qué pasó maniga Y qué pasó maniga, y qué pasó maniga Y qué pasó maniga Gracias por ver el video.